Tú eres para mí, la mujer que yo soñaba, me defendí Tú eres para mí, la mujer que yo buscaba, me defendí Tú eres, tú eres, tú eres para mí, la mujer que yo soñaba, me defendí Tú eres para mí 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 Muchas gracias, muchas gracias Pues eso fue nuestro primer sencillo para toda la banda Que quieran descargarla y está en nuestra página oficial que es noyolo.mx Y... ¡Gracias! ¡Gracias!